Muy buenas, nos hemos venido hoy el muchacho con el patín y con la bicicleta y vamos buscando los verdes y los regatos, aunque está todo seco con el calor, pero vamos buscando por las zonas estas así, como podéis fijar hay un regato que está seco y llevamos aquí, aunque no está esto de hierba macho, unos 20 minutos y estamos aquí cogiendo lombrices. Hemos preparado el palo este que le tiene para ir tirado y el facho que le tiene para ir dejado, le hemos puesto este palo tan chulo que era de la segureja y él tiene ahí su zachino, estamos cogiendo lombrices, mirad que pedazos de lombrices. Hay algunas que al tirar se parten, se parten porque se apretan a la tierra y se parten, pero fijaros que pedazo de lombrices. 16, esto parece un eslabón, enorme, y ahora como vamos a ir a pescar unos barbitos, ahora no hijo, está toda la tierra negra, está toda la tierra negra y humedad, que lo que busca la lombriz son raíces y tierra negra y sobre todo humedad. Aquí pones un cachito de cartón, para que esté siempre el trozo húmedo y debajo te las encuentras, como tenemos esto de aquí, veis, hay unas persianas y aquí hay un trocito de tela. Ahí siempre, siempre, siempre hay lombrices. Mira, aquí hay dos, están saliendo ahora para afuera. Mira, aquí hay otras. Hay muchas más, hijo. Ahí hay más de 100 lombrices, te lo digo de tu padre. En un ratito, eh. 27 y no. 28, 29, 30. Ahora lo que hacemos es que volvemos a echar la tierra que hemos levantado de aquí, la volvemos a echar para atrás, para cuando venga el agua, pues no se quede metida para la finca. Pero este sitio, si os podéis fijar, está todo completamente virgen. Aquí no viene nadie a coger lombrices. Y a este, pues, nos le callaremos como dos cucos para venir a coger las lombrices aquí. Si tenemos suerte y cuando ya esté en agosto sigue manando como agua, porque por aquí mana agua. O sea, como estamos tan... no llueve nada, pues no corre nada de agua. Pero aquí siempre hay humedad. Ya os digo que aquí debajo hay una tela. ¿Veis esta tela? Pues aquí hay una tela. Y luego están los de las cortinas. Se pone eso encima. ¿Veis? Esto encima. Y lo otro encima. Se le tira tierra y cuando venga la época de sequía buena, pues ahí siempre habrá algo de humedad. Y así no se van las lombrices. 34, 35, 36, 37, 38... No llevamos ni media hora, ¿eh? 40... Nos habíamos ido todo el... 50... El camino del Jerte, el Enrollado. Hay un camino por aquí, un camino fluvial. Hay dos caminos verdaderamente que rodean desde aquí, desde el puente Trujillo, de aquí de Plasencia, hasta el pantano. Hay dos caminos de hormigón. Y nos habíamos ido por la orilla del río. A ver qué tal. Y yo he ido pensando dónde me iba a coger lombrices con mi padre, ¿no? De pequeño. Digo, aquí las he cogido, aquí las he cogido, aquí las he cogido. Porque os digo la verdad, están las cosas de las lombrices... Muy caras. Están muy caras. Papá... Y hay muy pocas, ¿eh? 79. 79 hay. 79 y largo. Yo te he dicho que hay más de 100. ¿Y 100? Sí, hay más de 100. Mira, alumbra aquí. Sí, que hay muchísimas, hijo. Hay muchísimas. Ahora vamos a echar... Mira, aquí hay nueve que están empezando a salir por todos lados. Tú ahora vas mirando por la tierra, por lo que hemos excavado. Y con alguna más, seguro. Sí, seguramente. Porque están los terrones de tierra, están en las raíces y van saliendo con el ruido. Hemos empezado ahí. Sofía, ahí hemos empezado ahí. ¿Qué lo hemos empezado aquí? Ahí. Un trocito. Luego hemos ido para acá, que ya lo hemos tapado para allá. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Y ahora habíamos empezado en este otro lado. Pero yo creo que con esta ya nos vale. No buscamos más. Vamos a estar cinco minutitos más por echar el rato y nos vamos a dar un paseo. Y nos vamos a dar un paseo para Islas y llega, ¿eh? Sí, sí, ya. ¿Quiere que vayamos al psiquiátrico? ¿Por ahí para allá? Sí, al psiquiátrico. Vale. ¡Hace un finio! Que hay caminos... Mira, mira, no, 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 no. Mira, mira, qué buena esa, ¿eh? Señala. Y las que se rompen, pues las ponemos para... Para cebo. Para la caña, para la inglesa. No las suelo poner las largas para fondo. O para pescar la corriente, las truchas. Pero las pequeñitas las pongo en el anzuelo del 14 para la inglesa. Aquí se aprovecha todo. No se tira nada. No, porque nunca tiro nada. Y ahora, pues, nos vamos a ir por la orilla esa que os digo que por el camino fluvial que llega, la verdad es que atraviesa todo el río Jerte y se mete luego por un... ¿Cómo lo has llamado tú? Por un psiquiátrico. 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 Un psiquiátrico. De locos. Ya está. Que hay gente que no está bien. Donde se trata a las personas que tienen problemas, ¿no, hijo? Retraso mental. Eso. A ver. Algo igual. Hay gente que no está bien. Hombre, no hace falta que esté mal para estar en un psiquiátrico. No, porque tienes... Ahí van personas que beben, personas que tienen problemas... O puede tener un tic. De todas. Ahí van todas las clases de personas. O puede estudiar ahora, sí, también, ¿eh? Sin ningún problema. Porque tienes la bolsa. No, hijo, por la bolsa no me van a meter ahí en el psiquiátrico. Si estuviera mal de la cabeza, sí. Intentara hacer alguna tontería. Mira, papá. Bueno, hay otra ahí, ¿no? Y estamos en un camino que pasa por aquí una carretera al lado. Lo que pasa es que no voy a decir dónde estamos. Que si no, luego nos quita las lombrices. Hombre, si alguien quiere lombrices, pues nada más tiene que decírmelo. Oye, ¿dónde podría coger lombrices? Aquí. ¿Nos despedimos ya? Ven, te nos vamos a despedir, que no se vea el sitio. Está todo lleno de menta. Huele esto de bien. Esto no menta. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Ahí tenemos el casquito y las cosas para ponerlo a la hora. La chaquetilla, la bolsa. Porque no hay garañas, ¿no? Aquí ahora meto el zacho. Echamos un traquito de agua. Meto el zacho y el otro zacho. Este zacho, los años que tiene y el que lo tiene va a ir tirado. Y el palo, como no lo había tirado, que es del hacha, pues lo he vuelto a aprovechar. Le he cortado con la motosierra al cacho ese y a correr. Y este es el de mi chico, suza chino. Ahora sí, no me entretengo más. Hasta la próxima. ¡Adiós!